Películas para niños a partir de 10 años nueva película sobre el popular superhéroe Spider-Man. En esta ocasión conoceremos a Miles Morales, un joven que... adquiere superpoderes tras ser picado por una araña y que, desde entonces, se dedica a llevar una doble vida en la que compagina su rutina. De adolescente en el instituto con patrullar la ciudad y perseguir a villanos. Por suerte, para aprender los gajes del oficio, contará con un gran maestro, el mismísimo Peter Parker. Juntos tendrán que hacer equipo con los Hombre Araña de distintos universos para poder frenar a un peligro que amenaza. Con acabar con la realidad tal y como la conocemos, este filme de animación basado en los personajes de Marvel Comics lo co-dirigen Peter Ramsey. El origen de los Guardianes, el debutante Bob Persichetti, además del hasta ahora guionista Rodney Rothman, infiltrados en la universidad, que co-escribe el guión junto a Phil Lord, la Lego película. El reparto de voces de la versión original está formado por los actores a Make Moore, The Get Down, como... Miles Morales, Brian Tyre Henry, Atlanta, como su padre Jefferson Davis, Maher Sala Ali, Moonlight, como el tío de Miles, a Aaron Davis, además del I.F. Sraver. El caso Fisher, como Kingpin, Hailey Steinfeld, dando la nota 3, como Gwen Stacy, Lily Tomlin, Grandma, como la tía May, John Mulaney, Big Mouth. Como Spider-Ham y Mandy, dando vida a Spider-Man Noir.